Hola, buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices inflátiles para este día, lunes 15 de marzo de 2021. Comenzamos con los futuros del índice de aburróns, nuevos máximos históricos en estos momentos, en 32.941 puntos, una tendencia claramente al cista de gráfico de 4 horas, con objetivos en 33.000, 33.100 y 33.200 puntos para lo que queda del día. Los reportes 32.765, 32.660 y 32.480 puntos con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento, una línea muy pronunciada, muy vertical y con indicadores que se mantienen con señores alcistas, en este momento, aumentando al alza, una RSI que sigue a la zona de sobre todo de la región, todavía no extrema y estocástico naturalmente agotado en su distancia superior. En tanto, el estándar de Abur 500, empieza a 3.955 puntos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, cerca de los máximos de los últimos 63 puntos, que había alcanzado a mediados de febrero de este año, más por encima de ese nivel, aparecen 3.934, 3.988 y 4.006 puntos. Los reportes 3.937, 3.921 y 3.902 unidades, con indicadores que se mantienen por encima de sus líneas medias y sin perder velocidad ni dirección, con una probable figura de doble techo en esta temporalidad, pero, para lo cual, necesita el precio caer de 3.909 puntos, algo sumamente improbable en esta zona. En cuanto a la Nasta 100, cotiza 12.975 puntos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, en un marco todavía bajista general, pero con objetivos ahora de 13.113 puntos, luego, 3.260, 3.170 puntos, los máximos del día 25 de febrero de la baja, 12.690, 12.600, 3.260, 12.509 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este lunes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana, nos vemos mañana más. Gracias. 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 Gracias.